Un saludo para Mateo Dora y Ani Regifo, la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024, con este fuerte sol que golpea a Colombia, al Valle del Cauca, a Cali, a la Comuna 20, a Siloé, en esta tarde de este lunes 11 de marzo de 2024. Así está la montaña mágica de Siloé y la cordillera occidental, a pesar de que ya llega la tarde, el sol todavía se mantiene iluminando a toda Colombia, al Valle del Cauca, a Cali, a la Comuna 20, a Siloé. Espectacular vista de los picos de la cordillera occidental, que algunos están nublados, y con el reflejo de los rayos del sol. De manera que nos aproximamos a las 5 de la tarde de hoy, lunes 11 de marzo de 2024. Al fondo, la postal, la panorámica del testimonio del incendio que se ocurrió ayer en la noche, donde está totalmente echambuscado, quemado, pudieron sufrir las huellas, guatines, culebras y otras especies, debido a...